Seguimos en nuestro espacio Pulso Deportivo, acá en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, donde por estos días se está desarrollando la Feria Internacional de Deportes. Y para nosotros es un placer conversar con Yamil Almeida. Un saludo por ustedes, quien es el presidente de este proyecto Mundo Virtual. Miren, me corro un poquito, usted puede ver acá todo lo que se maneja acá y es algo novedoso. Y esto, hoy por hoy, es lo que muchos de los niños están buscando. Ya lo decía Martí, cortito la presentación. Los niños se parecen más a su tiempo que a sus padres. ¿Cómo va este proyecto Yamil? ¿Cómo has logrado insertarte acá en esta Feria Internacional de Deportes? A ver, gracias a la espectacular conexión que tuvimos con los muchachos de la A de la representación de Deportes Electrónicos, ellos nos invitaron acá porque ellos querían trabajar con nosotros. Desde el primer momento en que vieron la sede acá del proyecto que está ubicado en Primera y Doce, en el Castillito, ellos les encantó en la forma que teníamos todo aquello implementado, todo el equipamiento, todo el espacio y nos propusieron trabajar juntos y era precisamente lo que queríamos hacer, ¿no? Trabajar con nuestra sociedad, con los jóvenes, porque nuestro proyecto tiene un objeto social muy amplio en el cual queremos insertar a todas las familias, inclusivos. Insertar desde el más pequeño de casa hasta el más grande, nosotros, por cierto. Porque yo te digo, para mí, disculpa que te interrumpa, yo creo que mi niño, Felipe, ahora mismo de 13 años, puede entender mejor todo esto que yo que ya tengo 45 años. Exacto, los niños crecieron con la tecnología y esto es un momento crucial. Nuestro país ahora mismo está necesitando de espacios como estos, porque los niños crecen, no existe una metodología, no existe un espacio donde uno pudiera decirle, esto se hace, esto es así. No existe, no existe, y más con los teléfonos que están evolucionando muy rápido y la información que se brinda en esos dispositivos, es importante controlarla de alguna manera. Y este espacio enseña en general al joven, al niño, a aprender, a buscar lo bueno, a sacar aristas de lo bueno de la tecnología y los videojuegos. Y a mí, porque yo me imagino que no es bueno tampoco para los niños, esos pequeños que yo veo a veces, con el teléfono el día entero en la mano. No, 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 nosotros realmente queremos motivar a eso, a que se aprenda a hacer un buen uso de la tecnología, porque hoy en día los videojuegos representan muchas cosas de la vida real, ¿me entiendes? Entonces no podemos estarle inculcando a los niños temas que de alguna manera no están acordes a su edad. Entonces todo tiene que ser bajo un ambiente controlado en el cual el niño realmente pueda disfrutar y de una manera cognitiva, de una manera con un aprendizaje real, le saque provecho a ese equipo, a ese producto, a eso que estamos brindando en el mundo virtual. Y a mí, yo veo acá una computadora, este teclado. Este es uno de los juegos. ¿Cuántos juegos virtuales existen? Me imagino que hay un sinnúmero. Nosotros tenemos una base de datos de videojuegos, tanto educativos como profesionales, en este caso de la ADE, que va a estar trabajando con modalidades de automovilismo, FIFA en deporte. Ese es muy popular. El FIFA. El FIFA, FIFA 23, que ahora está muy mencionado. El Smart Brush, también torneos de Carlos Dury. Y nosotros tenemos muchos, muchos juegos. Acá, por ejemplo, es una representación de un equipo de muchos años. Esto es de aproximadamente el arcade de los años 71. Sí. Esta es una representación, no es el original. Pero lo es bueno, ¿no? Pero, sin embargo, los videojuegos sí son de esa época. Y existen, por lo menos las personas adultas, van a tener la experiencia de recordar videojuegos de esa época. Aquí está el Super Mario, ¿crees? Del 93, 94. Ese fue el que yo conocí. No, la fecha que realmente surgió, el Super Mario, fue en el 85. Ah, mira, yo lo conocí un poquito después. Sí, porque es que llegó después toda esta tecnología. Por eso es que estamos proponiendo estos espacios, ¿no? Porque realmente necesitamos aprender. Necesitamos darle un buen uso a las tecnologías. Y Mundo Virtual promueve eso. Mundo Virtual promueve la recreación sana. Satisfecho, y a mí, con el trabajo que vienen haciendo. ¿Sienten que las familias agradecen esta labor? Sí, sí. Estamos muy contentos. De hecho, hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con ciertas personalidades, figuras. Y realmente sí, ellos están muy contentos, las familias, de que existan espacios como este. Realmente el joven, nuestros niños, lo disfrutan. Realmente lo disfrutan. No, si estamos aquí en la entrevista y hay niños ya que están mirando para acá. Nosotros en una oportunidad tuvimos que hacer una prueba porque esto son cosas nuevas en nuestro país. Son cosas innovadoras y tuvimos que hacer un examen porque con muchachos, una prueba de campo. Y realmente en las redes sociales, en nuestro sitio acá, subimos varios spots de lo que sucedió en ese momento. Y fue tremendo. Realmente ellos lo disfrutaron muchísimo. Muchos dijeron que era por primera vez que se sentían en un lugar tan agradable y con buenos servicios y una calidad espectacular. Dichos por ellos. Seguro. Bueno, Yamil, gracias por acceder a esta entrevista. Muchos éxitos para ti, para todo el colectivo de trabajo que está por acá. Mira, parece uno que debe aprender de estos juegos, amado. Porque tiene nietos para que aprenda. Hay que enseñarle. Las nuevas relaciones que nos van a enseñar. Así mismo, en el mundo virtual. Oye, éxitos para ti y para todo tu equipo de trabajo en esta labor que están desarrollando. Yo creo que es algo que hay que tomar de la mano. Porque no se le puede decirle al niño, no juegues, no tomes el celular. Es enseñarlo, aprender a comer y tu beso. Bueno, gracias a ti, seguimos en nuestro espacio, Pulso Deportivo.